Buenas cabros, soy Youtube, aquí es TioSkult, en un nuevo video, un video un poco distinto diría yo, ya si estaba planeando hacer este video hace mucho tiempo, diría que va a ser la primera sesión de muchas, espero, de preguntas y respuestas, entonces yo en el servidor del disco le dije muchachos, hacemos una ronda de preguntas y respuestas y le dijeron que sí, así que ahí les puse el canal, así que muchas gracias a todos los que comentaron sus preguntas, así que nada, como les digo, este formato va a ir, ojalá evolucionando porque esta es la primera edición y ojalá que se pueda seguir gestando eso, y como les digo, hay un gameplay de fondo, me parece que debería ser del Squad, estuve grabando ayer unas partidas con el Squad y va a tener los mejores momentos con las preguntas, así que vamos a partir por la primera pregunta de 3M10Z, decía, anteriormente subías videos de guitarra, ¿qué te motivó a cambiar de temática? y bueno, efectivamente si ustedes revisan los videos antiguos del canal, yo subía videos de guitarra, y subía tutoriales, subía covers, y la verdad de las cosas, podría responderles de la siguiente manera, yo cuando partí de YouTube, yo no partí en este canal, yo tenía otros canales, ya no les voy a spoilear, pero ahí bueno, se van a dar las cosas, y esos fueron los primeros videos que se hicieron, videos de gameplay, de gameplay y comedia, entonces desde siempre tuve esa parte de hacer videos de gameplay, siempre me gustó, eran gameplay de Minecraft, obviamente, pero siempre me gustó eso, entonces hubo un momento que dejé de hacerse contenido, digamos, porque crecí, tenía otras cosas que hacer, y después entré como en mi etapa musical, podría decirle, tenía una banda ahí, tenía Tocati, qué sé yo, pero claro, ahí ya me sacaba canciones de los Chancho en Piedra, de los Tetas, de otras bandas chilenas, y claro, resultó que después con el tiempo yo me mudé a Viña para seguir estudiando, y no podía hacer el tipo de video, y yo intenté ocupar la interfaz de audio para grabar la guitarra y después ponerle efectos, pero era súper poco práctico, entonces ahí ya me di cuenta que no podía seguir haciendo ese tipo de contenido, y como tenía el computador, dije, pucha, ¿cuál es el video que podría hacer? De algún juego, y en ese tiempo jugaba mucho victoriado, entonces dije, ¿por qué no hago un video del victoriado? Así que ahí se empezó a gestar, y como les digo, intentaba, por ejemplo, una vez llevé la amplificadora a Viña, pero no alcanzaba a dar el volumen para grabarse bien, entonces, y tuve problemas con los vecinos, entonces ahí tuve que cambiar lamentablemente el contenido, aunque, y yo siempre he dicho, ¿no? Me cierro a volver a grabar videos de guitarra, solo que el tiempo también es mucho, yo me demoraba semanas sacándome las canciones así, pero el borde es borde, porque aparte de hacer canciones chilenas no habían, ¿cómo se llama? No habían tablaturas, entonces yo las tenía que sacar a oído, entonces estaba escuchando, lo ponían velocidad 1%, trataba de filtrar la guitarra, porque en esos tiempos no existía la IA, ya incluso la IA puede que no haga un buen trabajo, entonces me demoraba mucho en sacar las canciones, después hacerle las tablaturas, después hacer el video, grabarlo y tal, entonces era mucha pega, entonces ahí ya por temas de esfuerzo era mucho, entonces de a poquito me fue ganando el Victoria, bueno, obviamente ahora estamos subiendo más videos, pero yo creo que eso fue principalmente el cambio de temática, yo diría que fue más el tiempo que tenía disponible y, claro, las cosas que yo disfrutaba hacer en el momento. Andrew me pregunta, ¿cuándo una nueva campaña del Victoria 3? Excelente pregunta Mr. Andrew, y la verdad es que podría ser más pronto de lo que uno cree, porque los lunes, o por lo menos al momento de grabar este video, los lunes estamos haciendo la ronda de sacar al 100% los logros del Victoria 3, entonces, si bien no es una campaña, siguen siendo unos videos, aparte que se supone, si todo sale bien en el momento en que sale este Q&A, también debería estar subiendo los miércoles Manor Lords y los viernes la campaña con el Total War también, pero sí, me gustaría posiblemente reemplazar alguno de esos videos miércoles o viernes con una campañita, del Victoria 3, y relacionado a eso, me pregunta King Knight, ¿para cuándo otro roleplay o partida multiplayer? Eso también es una interesante idea, porque ahí tendría que ver, en realidad, más que yo, ustedes también, cuándo cambiamos de contenido, porque ahora mismo estamos con harto stream, como les digo, los lunes stream, y ya hacer una partida multiplayer tendría que reemplazar el 100% de los logros del Victoria 3, que lo estoy haciendo en formato stream, lo hago en formato stream porque me conviene más por el tiempo, yo los lunes también estoy medio ocupado el fin de semana, entonces me deja poco tiempo para preparar algo, y normalmente me conviene mucho más hacer un stream porque, como les digo, con el poco tiempo que tengo, puedo llegar directamente a grabar, entre comillas, a streamear y no tener que preparar un video para el lunes, entonces es más que nada por temas de tiempo que hacía la partida multiplayer, pero si les gusta podría reemplazar, podría hacer una campaña buscando los logros, ¿cierto?, como lo hacíamos en el antiguo, en vez de ser solamente un video, hacer un paro o tres videos, dependiendo del logro, y dejarlo el lunes para una partida multiplayer, que si les gusta, se podría repetir. Morgan Black me pregunta, ¿te llamas Skull como Loki en el Age of Mythology, pero no hay videos del Age of Mythology? ¿Sale un game? Oh, en todo caso, es una muy buena, no es como una pregunta per se, pero sí, tiene todas las razones. Efectivamente el nombre Skull sale del Loki en el Age of Mythology, que fue un juego que yo jugaba en mi infancia, y me gustaba mucho, me gustaba mucho jugarlo, y claro, ahí saqué el nombre y dije, ay, ¿qué nombre le podría poner el canal? No, este nombre no me gusta, tenía pensado hartos nombres, y de repente digo, oh, pero a ver, pongámonos a pensar en un personaje que tenga un buen, bueno, por ejemplo, yo pensé en Bardock, ¿cierto? Porque el Bardock tenía el nombre de Bardock, de cómo se llama, de Dragon Ball, y ahí dije, tiene que ser un nombre así, bueno, un buen nombre, y de repente digo, ¿qué juego me gustaba jugar? Age of Mythology, bueno, Age of Empires también, pero no me iba a poner que sea un Hegiscan, un nombre medio raro, y dije, ah, me podría poner Skull, ¿Skull suena bien? Sí, antes lo escuría con dos L's, ya, pero después el tiempo hizo lo suyo, y efectivamente se creó con una L, y me gustó el nombre, era interesante, era pegadizo, era algo bien, algo que uno podía acordarse rápidamente, como les decía, como Bardock, entonces pegó y me gustó bastante, y con respecto al tema de que si sale un Age of Mythology, estaría bastante abierto la posibilidad de volver a jugar la campaña en el Age of Mythology Retold, que es la nueva versión que están sacando del Age of Mythology, ¿cierto? Con toda la saga del Age of, que lo están remasterizando, así que estaría bastante interesante, yo, la verdad, me gustaría volver a jugar la campaña, porque un campañón es muy buena, muy entretenida, y con nuevos gráficos y todo eso, así que seguramente cuando saque el Age of Mythology, podríamos hacer ahí una serie jugando la campaña de nuevo. YoPotKin1871 me pregunta, ¿cuáles han sido los juegos que menos te han gustado? Los que te han dejado el peor recuerdo. Mira, es bastante interesante la pregunta, yo la verdad, bueno, de partida sí juego un juego, porque me gusta, o sea, es un poco obvio, pero dentro de los juegos sí que no, que por lo general no juego mucho, son los juegos de deportes, así como el FIFA, el PES, que se yo, y los juegos de carrera, que por lo general no juego mucho, pero cuando era chico me gustaba mucho el Need for Speed Porsche, el que eran puros Porsche, ya, ese era bueno, pero por lo general no es que no me guste, sino que no lo juego nomás. Y de ahí un juego que no me ha gustado para nada, en realidad no sé si decirlo que no me guste para nada, quizás nunca supe cómo jugarlo y qué sé yo, pero lo van a encontrar divertido, era el Rhythm World, efectivamente, el Rhythm World que hicimos una campaña entera, nunca le agarré la papa, o sea, puede ser que haya jugado mal, que no haya aprendido bien, pero no, no sé, no me enganchó, como que no, pasaban cosas que no me interesaban, había demasiado contenido que, como les digo, no tenía de dónde agarrarse, entonces, claro, hay gente que le encanta Rhythm, gente que es el mejor juego de la humanidad, pero sí, no sé, no me agarró mucho el juego, y de hecho otro, que ahora se recién, mientras lo estoy hablando, me estoy acordando, se llama Ruse, que es un juego de estrategia, pero que también nunca aprendí bien a jugarlo, pensé que era como más realista, supongo, pero tenía que ir con fichas, una cosa muy rara, lo que sí, el trailer era buenísimo, el trailer era jugando en una mesa así, de vida real, con esos peinados como del año 2000, y con buses que así, y salían jugando y de repente salían los tanques en la tierra, no, el trailer era buenísimo, de hecho yo me lo compré por el trailer, pero el juego lo jugué un par de horas y en realidad no me enganchó tanto, así que, la verdad es que podría responder con ese protagonista, con el Rimworld y con el Ruse. Luke Mac, 0, 1, dice, hola Skult, ¿cómo estás carita Felia? Que estoy feliz haciendo un video, ¿podrías hacer algún día una campaña en Victoria 3 con Argentina? Gracias por subir videos, crack, no, gracias a ti por verla, y a ver, una campaña con Argentina, en Victoria 3 sería interesante, pero ahora mismo, si es que estoy solamente con el tema de los logros, estoy sacando, ¿cómo se llama?, jugando con países que necesitan el logro, entonces lo más cercano a Argentina sería Paraguay que tenga un logro, pero sí, o sea, me gustaría jugar algún momento con todas las naciones en Victoria 3, así tipo Victoria 3 A a la Z, obviamente estaría copiando mucho el contenido, pero sí, Argentina, bueno, Argentina tiene vea su potencial en el Victoria por el tema de la inmigración, que uno puede fomentar la inmigración, temas de materiales, tiene buenos recursos, así que a Argentina yo le veo una gran posibilidad de jugar quizá en un multiplayer, podría jugar con Argentina, si reviven los multiplayer, los RP, estaría bueno jugar con Argentina. No, Stulticia me pregunta, o Stulticia, no, Stulticia me pregunta, ¿cuánto tiempo crees que dure el canal TioSkult? Excelente pregunta, bueno, me he dado cuenta que en mi viaje de youtuber, si se quiere, he pasado ciertas barreras que me dicen, mira, ¿sabes qué? Puedo seguir haciendo videos, entonces, por ejemplo, cuando estaba en el colegio y hacía los videos que le dije que hacía, del micro, fíjese yo, dije, ah, quizá cuando llegue a la universidad no voy a tener tiempo y no voy a hacer videos, cosa que no fue realidad, ¿cierto? Y pasamos al crecimiento grandote que ha tenido el canal, y ahora me encuentro de nuevo en una crucifixada que digo, oye, cuando yo termine a estudiar me pongo a trabajar, ¿tendré tiempo? Entonces yo creo, la experiencia que me ha dado la vida es que a mí me gusta hacer videos, me gusta grabar, me gusta editar, o bueno, en realidad editar no tanto, pero me encanta grabar videos, me gusta hacer los live streams, me gusta conversar con ustedes, me gusta responder los comentarios cuando veo, el tema acá del Discord, entonces, por lo general, como les digo, yo siempre voy a hacer contenido mientras tenga el tiempo, imagínense que cuando anduve de viaje y no tenía que grabar de juego, me acuerdo que parece que sí, había dejado algunos videos grabados, pero igual yo dije, igual voy a subir contenido porque me gusta compartir lo que yo siento, lo que yo vivo, entonces ahí le hacía videos de cuando estaba, qué sé yo, en San Sebastián, en España, decía, no, es que esto es para los chiquillos, entonces yo creo que el canal va a durar mientras suba videos, no creo, o espero que no pase, que haya un momento en que ya esté demasiado saturado y que de verdad no puede hacer nada de nada por meses, yo la verdad lo veo difícil, yo la verdad es que creo que sí voy a tener por lo menos un video así al medio, creo, cuando ya esté súper saturado, así que difícil que saca el video, a menos que me muera, ya ojalá no pase, vamos a seguir teniendo contenido, así que, como les digo, el canal va a durar mientras yo siga haciendo videos, y eso ojalá nunca suceda. Rafael O.A. me dice, ¿qué juegos de Paradox te hacen falta por jugar? Y interesante pregunta, así como de los juegos de la saga sagas, en realidad he jugado uno de cada uno, uy, no le pegué a un micrófono, ah, como tonto en el micrófono. He jugado todo, o sea, el Crusader Kings, el Hearts of Iron, jugaron el Europa Universalis y la saga Victoria, ¿cierto? Pero ya, así como si nos ponemos a poner en una lista de los juegos que efectivamente he jugado, claro, el Europa Universalis 3 y el 4. De hecho, el primer juego de Paradox que yo jugué fue el Europa Universalis 3, que estaba en rebaja un día, y me acuerdo que vi en la página de la tienda de Steam y salía todo el mundo, y yo hacía así como, no, todo el mundo, y me acuerdo que, no, no sé si fue, creo que me lo bajé pirata, ¿ya? Y dije, y había estado los mapuches, y dije, weón, no puedo creerle, están los mapuches en este juego que en ese momento ponieron, cualquier contenido relacionado con Latinoamérica, era así como, uah, lo mejor del mundo. Y dije, weón, esta weón es bacán, y me acuerdo que jugaba con mapuches en el Europa Universalis 3, que era horrible porque no había nada de contenido. Después me acuerdo, jugaba con España para colonizar y qué sé yo, y a mí me gustó mucho el juego, lo jugué un, creo que 100 horas, a 150 horas, y después estuvo en rebaja el 4, el Europa Universalis 4, y de nuevo, también me lo compré porque sabía que iba a salir la nación mapuche y el resto del mundo, entonces, ahí como que le agarré la gracia. Y ya después del Europa Universalis, me acuerdo que jugué el Hearts of Final 4, si no me equivoco, porque fue como en el año 2014, 2015 más o menos, que me puse a jugar el juego de Parox. Y claro, jugué el Hearts of Final 4, me acuerdo que me gustó mucho también, no me corría muy bien, el Crusader Kings 2, después lo probé, y uno de los últimos que probé fue el Victoria, el Victoria 2. Entonces, en realidad en la saga, bueno, el Imperator también me lo compré en su momento, el Crusader Kings no lo he jugado, me lo debajé también ahí a la mala, como se podría decir acá, pero no me gustó mucho en realidad, prefería el 2. Así que, así de los juegos de Parox que me hacen falta, yo creo que, bueno, el Victoria 1, el Hearts of Iron 1 y 2, el Sengoku, para aquellos que lo conozcan, el Sengoku fue una prueba para el Crusader Kings. Entonces, como proto-Crusader Kings, el March of the Eagles, que es un juego que es de la era napoleónica, que también tiene como cuestiones muy raras entre el Hearts of Iron y el Crusader Kings, y sumado con Europa, cosas raras. El Europa 1 y 2, obviamente, y el Victoria 1, podría decir. Y los Hearts of Iron 1 y 2. ¿El 3? Miren, para los que no juegan el 3, jueguenlo, porque es potente. Es bastante potente. Yo le diría que ahora recién el 4 está como un poquito a la altura del 3, pero el 3 es complejísimo, es horrible de jugar, pero interesante. Así que, eso, esos serían los juegos de Parox. Bueno, y ya supongo que no cuentan los que son publicados por Parox. Entonces, City Sky, así que se yo, todos esos juegos raros, podría considerar los que tampoco lo he jugado. O sea, los City Sky sí, pero los demás no. Así que, eso. Y relacionado con la pregunta, dice acá, Caterina, ¿jugarías el Europa Universalis 2? Me gustaría en algún momento de mi vida jugar todos los juegos de Parox. Pero por lo general, hay una cosa que no... A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Siento que ahora mismo, ahora sí, con la actual generación de juegos de Parox, que vendría siendo el Victoria 3 y el Hearts of Iron 4 en adelante, sumado al Crusader Kings 3 y, supuestamente, ahora mismo, el Europa Universalis 5, que están ahí haciendo unos Tinto Talks medio raros, que se yo. Me gustaría probarlos, pero me he fijado que son bastante parecidos. O sea, el Victoria 1 es casi un reskin del Europa 2, creo que era. Está el Darkest Hour, que es muy parecido al Hearts of Iron, que creo que es un mod de Hearts of Iron, de Hearts of Iron 2, que también, como les digo, es muy similar. Entonces, y son juegos tan antiguos que las mecánicas, según yo, no están tan trabajadas como en juegos superiores. O sea, para mí, actualmente, el juego con más mecánicas, con más profundidad de juego, con más replay de todo el juego de Parox, es el Europa Universalis, porque todos estos años han tenido tiempo para refinar las mecánicas. En su momento, ahora están sacando puro contenido que a nadie le interesa. Pero claro, para mí realmente probar el Europa Universalis 2 quizá no sería tan entretenido como cuando salió, porque son mecánicas que yo digo, ah, mira, podrían mejorar esto. Ah, mira, sabéis que acá esto lo hicieron de tal forma y en realidad no funciona tan bien. Entonces, quizá me podría, de cierta manera, decepcionar un poquito, pero miren, la verdad, si fuese a, si se diese la oportunidad, me gustaría, como les digo, jugar todos los juegos y por lo menos hacer un video. Así como, hoy día voy a probar el Europa Universalis 1. Una cosa así. O es como un 15 minutos o un par de horas para hacer un videito y probarlo. Y obviamente dar mi pequeña review. Así que, así que nada, muchachos. Yo creo que esas serían todas las preguntas que recibimos. Como les digo, estaban disponibles en el canal de preguntas y respuestas en el servidor del disco. Así que, cuando sea la próxima oportunidad de hacer preguntas y respuestas, la vamos a hacer. Sí, ahí lo hizo en su vida y en un momento. Así que, nada pues, muchachos. Eso sería todo el video. Si les gustó, puede dejar su like, suscribirse, aplicar la campanita para recibir todo tipo de notificaciones. Y obviamente un comentario estaría muy, pero muy agradecido. Como les dije, esto y todas las preguntas y respuestas que se han hecho estaban subidas en el servidor del Discord del canal, el cual está el link abajo en la descripción para unirse. Así que, muchachos, lo invito a unirse haciendo clic en este link que está a propósito en todos los videos e incluso en los streams. Así que, no tiene excusa para decir, oh, tío, escuto, ¿dónde está el link? Mentira. Si usted nunca vio la descripción, usted no sabe dónde está. Así que, meta cero. Bueno, también obviamente quería saludar a los miembros del canal. Simon Ramírez, Last Nick, King Knight, Omaru66HD, Kilsa, SWAT-13 y TheKabluk, Alan Vidal y 3M10Z. A ponerse, muchas gracias, muchachos. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, muchas gracias por unirse acá a la comunidad. Sin ustedes, esto no podría ser posible. Así que eso, pues, muchachos. Nos veremos entonces en el próximo video, el tío Skult. Y, como siempre, se despide.